¿Por qué? Mirá que te... Ya me firmaste, diciendo barbaridades. Te pido por favor. Contame el look. Laurencio, Laurencio 2, Luna Garzón. Vos llamas maquilladora, ayúdame... Flavia... No, Flavia ¿cuánto? Flavia Miller, no. No, Flavia la maquilladora y el peinador... Alejandro Luqueta. Perfecto, bueno. ¿Cómo bien? Pasamos acá a la compañera de... La compañera. De piso. Giselle Sabino le tengo que agradecer. Ah, para que no termino todo, ¿a quién? Giselle Sabino, que es la vestuarista de Canal 3. Perfecto, si no, no te viste más. Mi look y vestido es de Ana Publiese. Ana Publiese. Ana Publiese. ¿La joya? El mío, pero me voy a elegirla. Porque yo, Flavia Martín. Perfecto. Gracias. Muy bien, ¿eh? Muy lindo. Gracias. Chao, chicas.